Buenas noches, estamos acá en el Teatro Frank Romero Day. Acaba de terminar el ensayo general de la Fiesta Nacional de la Vendimia de este año, dirigida por Alicia Cazares y su equipo, tejidos en tiempo de vendimia. Es la primera pasada, fue el ensayo general, la única pasada que se hizo, una cosa inédita que enseguida les voy a contar. Y voy a contarles un poco qué nos ha parecido la fiesta. La verdad es que hay un asunto central que Mendoza se tiene que proponer de una manera bastante seria y es que tiene a la Fiesta de San Juan al lado, que está creciendo a pasos agigantados. Y uno de los elementos que hacen que la Fiesta de San Juan pueda crecer y empezar a tomar un poder y un color particular, es que no tiene ninguna estructura rígida que la asigne. Cada año una temática libre, cada año los artistas y creativos de esa fiesta pueden, a partir de la absoluta imaginación, crear un espectáculo completamente diferente. En el caso de la Fiesta Nacional de la Vendimia, esto no es así. Sabemos que hay una estructura que todos conocemos, que todos los mendocinos conocemos, que tiene que ver con los huarpes, con la vid, con los inmigrantes llegando, con la industria vitivinícola pujante. Este año, en tejido de vendimia, Alicia Cazares ha querido romper esa idea, como todos los otros artistas que todos los años lo intentan. Fue una idea interesante la que ella propuso, porque propuso hacer una especie de obra teatral, donde dos personajes entran en un romance que se va desarrollando a lo largo de la fiesta y finalmente confluye feliz. Ese romance se desarrolla en el contexto de una bodega, en tiempos de cosecha, y todo esto prometía que íbamos a ver un espectáculo absolutamente diferente. La verdad hay que decir que la fiesta de Cazares es muy buena, muy buena en cuanto al vestuario, al colorido, brillante, divertida, tiene momentos realmente interesantes, pero no ha podido romper con ese corset estructural que tienen todos los años las fiestas del Frank Romero Day. Bueno, vamos a disfrutarla como es, pero es un problema que queda pendiente. Tenemos que poder darle alas a la vendimia.